Noticia en un minuto. Aparece el padre de Josué Carrión, conocido como Mr. Cash. El presentador y empresario Josué Carrión, mejor conocido como Mr. Cash, anunció la aparición de su progenitor, paciente de Alzheimer, que se había desaparecido ayer en la tarde cuando tomó el tren urbano en ruta de Atorrey hacia Bayamón. El talento de Teleón se agradece a la policía de Puerto Rico y a los ciudadanos que colaboraron en la búsqueda de su padre, conocido como Tato. Cito, le doy gracias a Dios por sus oraciones. Ya papi apareció sano y salvo. Agradezco a la policía de Puerto Rico y a la ciudadanía del país por su ayuda a encontrarlo. Dios les bendiga. ¿Qué te parece? Y por favor, si no te has suscrito, te invito. Lo hagas hoy. Y por favor, si no te has suscrito, te invito.